Estamos finalizando en este momento un encuentro de una tarde maravillosa acá en el Aras Tangos, en Los Pagos de Molinari. La verdad, hemos pasado una tarde hermosa, de baile, canto, mucha criollada, así que muy contentos de estar acá y de poder participar. Estamos asando tres costillares de vaca, hay tres de cerdo y hay parrillada. Y chorizo, así que a las nueve de la mañana lo pusimos. Ahí dicen que este es el primer asado, después de las siete de la tarde hay otro. Hay otro, hay matambre de vaca, así que bueno, hay que ver si se queda. Carlos, ¿cuánto hace que pusiste la carne aquí en los costillares de vaca? A las nueve de la mañana. ¿A qué hora es? ¿Cuántas horas? Decí en las horas. Son cuatro horas, cuatro horas. ¿Para cuántas personas más o menos estipulado es? Acá hay 50, 60 personas. 50, 60 personas. ¿Ella de cerdo también tiene la misma salida? Sí, sí, la misma salida, sí, sí. ¿Es fácil hacer el costilla a la llama o a la parrilla del costilla? Me gusta hacerlo a la llama, me gusta hacerlo a la llama. ¿Por qué? Sale más rico para mí, sí. ¿Mira más la grasa para abajo? Sí, sale mucho más rico. ¿Qué parte pones para arriba y qué parte pones para abajo? Costilla para abajo. El vacío para arriba. ¿La parte del vacío? Sí, sí, siempre. ¿El lado primero, del lado de la costilla o del lado de la carne? Del lado de la costilla. ¿Algún secreto para hacer el costilla a la llama? Vemos que recién la estaba regando para que no saliera seco. Y le ponemos un condimento a nosotros. Nos gusta condimentarlo el día antes. Y después tenemos ahí un preparadito con sal, con pimienta, con ají, con un poquito de no de mascada que le vamos poniendo. Y después, obviamente, que lo vamos chorreando, ¿no? Pero después la otra yo creo que es tiempo. ¿Y con qué lo acompañas ideal al costilla? Una buena ensaladita. ¿Un vino tinto? Bueno, eso, regalo. Primero cerveza. ¿Me tratamos haciendo cerveza? ¿Y lo que pasa es que te da sed esto? Sí, me imagino. Adrián, buenas tardes. Qué linda está contada. Cuánta falta nos hacía. ¿Qué tal? Es un gusto charlar con ustedes. Y sí, nosotros los sureros no estamos acostumbrados a esto. Y cuando uno encuentra un árbol viejo como Mulla, es lindo ponerse la sombra. Y cuando tiene retoño como el Indio, como el Chaco. Uno entrevera también bochín como puede. Y me han invitado y es un gusto, un placer muy grande estar acá. La verdad que a veces los sureros nos perdemos estas cosas por no integrarnos. Es un error nuestro. Adrián, ¿qué te llevas de Córdoba, de los músicos y del folclore? Sobre todo de Coaquín para el sur. Yo tuve cáncer hace cinco años. Cáncer en un riñón. Y estoy muy sensible, me emociono fácil. Es decir, vivo solo con mi perra. Ando en un colectivo hecho casa rodante. Un motorhome. Y esa es mi vida. Tengo mi casa en Chile, pero vivo prácticamente arriba del colectivo, lleno de libros y mate. Y la soledad nutritiva, la soledad elegida, buscada para escribir, para emocionarme, para cantar, para relajarme. Por ahí me cuesta involucrarme así con mucha gente porque no estoy acostumbrado. No vengo de familia de artistas. Pero hoy acá me voy con el alma llena. Me voy a quedar hasta el último día de Cosquín. No voy a Peña, no voy a nada, pero se respira vitaminas acá en Cosquín. Uno viene a hacer el curso, a hacer tal parte del congreso que uno puede aprender muchas cosas. Yo hace 29 años que vengo a Cosquín. Entonces cuando a veces te dicen, qué suerte, sos consagración. Mi hijo nació acá. El día antes yo canté en el escenario, el 31 de enero del año 99, y mi hijo nació al otro día acá. Son muchas cosas. Feliz estoy de ser parte de este movimiento folclórico que se ha gestado. Y me toca una zona muy grande. Después de muerto el Negro Luna, no había cantores sureros en el escenario. Y bueno, me tocó a mí. Adrián, ¿sos creyente? Sí, creo, creo mucho. Creo en Dios, en la Virgen. Creo en el gauchito Gil. Pancho Sierra, antes de venir acá, pasé a verlo hoy en Salto. Y hace poco estuve en Mercedes con el gauchito Gil, que yo una vez acá... Te presento, discúlpame. Te presento, yo soy brochereano. Y de corazón, con una experiencia de vida también parecida a la tuya, con un hijo. Entonces te presento y abrí el corazón al cubrita Gauch. Estuve, estuve ahí en Cura Brochero, me llevé material para escribirle algo. Y sí, yo soy muy creyente. Y creo en el ser humano. Creo en las nuevas generaciones, a pesar de todo lo que se diga. Porque hay una espiritualidad que anda dando vuelta, que va a voltear al ego del ser humano, de todas las cosas malas que se están haciendo. Creo en la juventud, creo en ese ronroneo que anda dando vuelta, de cuidar la tierra, las plantas, el aire, no a la minería. Creo en todo eso, sí. En el cielo, un águila guerrera, audaz, serena, en vuelo triunfa. Jorge, felicitaciones, interpretaste a Aurora como nunca. Sí, la verdad que, ante todo, bueno, buenas tardes. Creo que estamos compartiendo una noche, una tarde, que esto va a ser hasta la noche, te puedo asegurar. Muy linda, con amigos, volver a reencontrarme con, no solo con Lucio, con todos los músicos, los chicos que han venido a cantar. La verdad que ha sido muy lindo para mí, hasta me he llegado a emocionar. ¿Qué va a ser? ¿De dónde sos? De Montemais. ¿Hace mucho que cantás? Sí, hace mucho. El próximo 18 de marzo cumplo 50 años, y hace de los 20 años que canto, profesionalmente, ¿no? Y, bueno, lo llevo en la sangre, me gusta, me gusta el folclore. Pero también puedo, me adapto a cantar tango, bailable, bolero. Me gusta mucho la música, me gusta mucho cantar. ¿Por qué Aurora? Porque es muy significativo para mí, desde muy chico. Lo hice cuando iba al jardín, en el colegio. Y me quedó siempre eso, que algún día tenía que hacerlo. Y creo que hoy es el momento de hacerlo. Pasamos por un momento muy difícil. Un año, para mí, muy difícil, en lo personal. Y, bueno, se me han ido amigos muy, muy queridos. Y, qué sé yo, no quiero emocionarme, pero me vienen muchas cosas de mi infancia. Recordar a mi viejo cuando estaba ahí al lado, dictándome lo que tenía que decir. Porque no me acordaba la letra, entonces, Aurora para mí es como cantar con todo lo que soy. Te invitamos a que seas parte de esta comunidad de caballos y placeres, siguiéndonos en las redes sociales. Nos buscás como caballos y placeres TV. Y allí podés mirar todo lo más destacado del programa, dejarnos tus comentarios y seguir descubriendo junto a nosotros esta Córdoba festivalera. Y también te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde podés mirar todos nuestros programas en el momento del día que vos elijas. Nos vamos a un pequeño corte. Trigésimo octava edición, Festival de La Palma, en San Francisco del Chañar. Viernes 18 de febrero, El Indio Lucio Rojas, Paquito Caño, Julián Burgos, Sábado 19, Duo Coplanacu, Los Hermanos Matar, Magui Olave. Adquirí tu abono promocional en la Municipalidad de San Francisco del Chañar. Adquirí tu abono promocional en la Municipalidad de San Francisco del Chañar. Ramón Fernández, Los Majestosos del Chamamé, Paquito Caño y Caterin Bernés desde Uruguay. Septuagésima segunda edición de Bravura, Destreza y Coraje. En predio Tito Saluso, Las Varillas, edición Carnaval. Vuelve el carnaval a las tapias y esta vez junto a los Caligaris en el predio municipal. Además, la presencia de varios artistas que harán una gran fiesta popular. Viernes 25 de febrero, Predio Municipal. Invita y organiza Municipalidad de Las Tapias.